Slash con los músicos que lo secundaran en la serie de recitales que brindará en nuestro país una de las estrellas del rock regresa a la Argentina. Se trata de Slash, el famoso integrante de Ganshene, Roses presentará su álbum Living the Dream con la banda Slash FT. Miles Kennedy. Un nuevo recital se asoma a la agenda de 2019, la banda aterrizará al país en mayo y dará funciones en cuatro ciudades distintas. Los destinos afortunados serán Mendoza en el Estadio Arena para el 12, luego Córdoba, en la Plaza de la Música el 14, el 15 en la Ciudad de Rosario, en el Teatro Metropolitano. Y el último será en Buenos Aires, el 18 de mayo. Las entradas estarán a la venta en Full Ticket. Slash y los primeros acordes de Living the Dream, video, YouTube, Apocalyptic Love 2012, fue uno de los grandes triunfos de Slash y los suyos, llegó a estar en el puesto puesto 4 de Billboard. El disco cuenta con las conocidas canciones You're All I, y Standing in the Sun. Tras la fama mundial alcanzada, junto a AXL Rose en los Guns, Slash comenzó como solista en 2010 y luego se unió a estos exitosos músicos. Con Miles Kennedy, vocalista de Alter Bridge, Brent Fitz en la batería, Todd Kearns como bajista y Frank Sidoris en la segunda guitarra, el violero de la galera ya realizó giras mundiales durante cuatro años. Living the Dream es el tercer disco que colocan en las bateas. La última vez que Slash estuvo en el país brillando con la guitarra fue durante el recital que Guns & Roses y The Who brindaron de manera conjunta en noviembre de 2017, en el Estadio Único de La Plata. Es por eso que el año que viene mostrará su otra faceta, Slash FT. Miles Kennedy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!